Y si yo bebo, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la barra, es problema mío Lo vivo de tu dinero, mi vida, es un problema mío Ahora cómese una picadita, con un gancho bien helado Andrecito, que adivinaste el pensamiento No te hagas el loquito, lo pasamos hermoso Un abrazo grande y viva la papia, amigo Andrecito, por favor, déjame laburar Ay, qué programa magnífico, qué carisma, qué risa, qué belleza Entre Andrés y todos sus oyentes ¡Poné la pava! ¡Poné la pava! ¡Poné la pava! ¡Poné la pava! Conozco una niña muy hermosa, su nombre es Guadalupe Con una sonrisa encantadora y una mirada dulce Lleva en su presencia, mágica inocencia Lleva de ternura, es una locura Guadalupe, Guadalupe El rocío fresco en la mañana, en un vuelo de palomas Se te nota el alma blanca Guadalupe, Guadalupe Cinco de la tarde, diez minutos, en todo el país arrancamos por AM580 Radio Universidad Córdoba Arrancamos el Poné la pava de esta tarde Y esta semana me presentaron a una persona ¿Vieron eso? Así que se juntan amigos o por ahí Gente que por ahí te escucha en la radio Y se dio la posibilidad de conocer dentro de una ferretería De ferretería ahí Casa Hércoles Que son los que nos apoyan todos los sábados No me presentaron a una persona Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo le iba a hablar? Un poco cruzado ahí Y le dijeron, bueno, este chico es el de Poné la pava El que hace radio, ahora está en Radio Universidad En AM580 Y hace un programa, dice, de folclore Le dice la persona que me estaba presentando Entonces la pregunta fue ¿Dos horas de folclore? Sí, dice dos horas de folclore Musicaliza con folclore, pasa folclore Y yo vi que esbozó como una sonrisa El hombre este, ¿no? Y me dice Dos horas de folclore Parece un poco aburrido Cosa de viejo el folclore Y yo Yo la verdad que lo miré Y el primer arranque Como buen argentino Como buen tano Podría haber sido de calentura Y decirle ¿Pero qué te cree? ¿Qué te pensas? No, me calme, sí Me calme, me calme Y dije Con otra sonrisa que también esbozé Le dije ¿Alguna vez fue usted una peña? Y le increpio con eso Y me miro ¿Alguna vez fue una guitarreada así Amigos con santiagueños Con salteños Con cordobeses Con formoseños Con correntinos Con gente de la provincia de Buenos Aires ¿Algún cumpleaños que se animaba ahí con una guitarra? ¿Un bombo? ¿Alguna vez fue a un festival? ¿Alguna vez fue a una carneada? Se me ocurrió preguntarle Y me dijo que no Entonces Más allá de molestarme Lo invité a que nos escuche Y lo invité a que nos escuche Y que se sumara a esta mateada Que es ponerle pago Todas las tardes De los sábados Aquí en AM580 Y le dije Escuchanos Y fíjate si realmente el folclore Es cosa de viejo solamente O es aburrido Y en ese lugar donde estábamos Lo invité también a que fuera a la peña Del sábado pasado Allá en la osada Y se le pasó Bailando Cantando Haciendo palmas Y tomando también unos ferná Que lo estaba conociendo Entonces Para este señor Que Tiene un nombre y un apellido Un poco complicado Pero para él va dedicado El programa de hoy Para Duke Alfrosen El alemán Para él Y porque el sábado Con eso poquito De verlo disfrutar De nuestra música El que no es de acá Con muy poquito Como siempre digo El sábado Fui feliz de nuevo Aguanta Argentina Quiero que entiendas Que hay ciertas cosas Que no se venden Que no se compran Ahí estamos arrancando la tarde Bienvenida Doña Carola Maldonado ¿Cómo le va a usted? Hola Pero ¿Cómo le va a señor Andrés Boleta? A mí muy bien Excelente Bien ¿Me va bien? Sí Bueno Usted está mejor que Sabela hoy Estoy mejor que Sabela Digo Sabela está muy contenta Está muy concentrada Usted está más concentrada Y más contenta Y la veo Llena de luz Sí señor Es más me puse los anteojos negros Porque me estaba incantilando Ay bueno Porfa Muchas gracias ¿Cómo se ha venido hoy? Está con toda la expectativa de mañana Me hace mal ver los partidos Porque me agarran úlceras Pero es como que me supera Después de los nervios del miércoles Yo ya no me quedan nervios para mañana No, no, no Yo te comunico que ya a mí no me quedan nervios No, yo hace una semana que estoy tomando al plank Cada ocho horas A mí me quedó un dolor al cuerpo entero Increíble Me dolía todo Parecía que hubiera corrido una maratón No sé Increíble Algo, algo Agotador Pero bueno Lo bueno es que estamos ahí a un pasito de la final De darse el gran sueño Por aquí Holanda está ganando Brasil 1 a 0 No me quiero reír como hacen los brasileños de nosotros Porque hago hinchada por Brasil Porque en realidad somos hermanos Somos vecinos Queremos que gane Y que esté en los primeros puestos Algún país hermano y sudamericano Pero Alemania a los dos minutos le metió el primero Así que espero que no sea 7-1 Por penal Por penal Fue por penal Ezequiel Torres Manos mágicas Está allí en la consola de sonidos ¿Todo bien ese? Espectacular Pero se lo ve de acá ¿Usted quién quiere que gane Ezequiel? ¿Holanda o Brasil? Le da lo mismo Me da lo mismo Eso está bien No importa Ganemos mañana Si él quiere mañana Que gane Está perfecto Está perfecto Y bueno Ahí estamos Hoy nuevamente el negro Goyo nos ha abandonado Viene bastante parejito Viene así Últimamente Llegando tarde o no llega No sé Faltas injustificadas Sí, 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 hay varias personas que me han preguntado de él en la semana Ya lo hemos informado a la policía Lo están buscando Ah, lo están buscando Eso ya es grave Sí, directamente Cuando te entran a buscar Lo están rastreando con un par de perros ¿Eh? Los perros ahí entrenados Así que Bueno, señoras, señores Paveros y paveras Sí, ahí está sonando Que aparezcan En algún lado En un ratito nada más Vamos a estar arrancando Vieron que todos los programas A mí me gusta Porque Por ejemplo Nosotros no tenemos No tenemos productor No tenemos periodista invitado Es usted Que menos mal que hoy vino Porque por ahí ¿Cómo? ¿Qué? Perdón No, pero por ahí digo Capaz que no venga tampoco No, por favor Entonces Somos muy sencillitos En varias cosas Por ejemplo Vieron que todos los programas Regalan cenas Entradas Y qué sé yo Bueno, nosotros No tenemos nada para regalar Hoy nada No, nunca tenemos nada Pero hemos tenido para regalar Sí, pero no importa Pero ¿sabe qué se me ocurrió? ¿Qué? Perdón Más allá de que Hoy hay alguna cosita Para regalar Ya les voy a contar Pero más allá de eso ¿Sabe qué vamos a regalar? ¿Qué? Que se anoten los paveros Y paveras Ahora usted va a dar las formas De anotarse Por teléfono Por Facebook Por donde sea Y vamos a sortear 2 a 0 Alemania y Brasil Le cuento A 14 minutos Ay, ay, ay Holanda, Holanda Alemania Holanda 2 a 0 Disculpenme Que lo que diga Pero Así arrancó el otro día Hasta el 7 No pararon Sí, así arrancó el otro día No pararon Hasta el 7 Yo dije 5 Yo la pondría Dilma Rousseff En el arco también Para que ayude Taja Por Dios Mirá el golazo Para colmo Dios mío Qué momento A veces le a Yulis César Sí, volvés 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 Bueno Decía ¿Qué vamos a sortear Porque semos pobres? ¿Qué vamos a sortear? Hasta que podamos regalar un Fiat 600 Aunque sea 0 kilómetros Vamos a regalar ¿Sabes qué? Un pase A alguno de los oyentes Para que venga a visitarnos Para que venga a visitarnos Al otro programa Es lo único que tenemos No, vamos a cargarlo Sí, sí Vamos a regalar eso Digamos Lídez Colosé Íremos tan pobres Pero usted acuérdese Que van a reventar las líneas ¿Cómo me estás cargando? Como no tenemos presupuesto No tenemos gente Que nos regale entrada No tenemos asado Para regalar No tenemos nada Vamos a regalar Un pase Al próximo programa ¿Los chicos de Monopoly No le habrá quedado algo? ¿Sabes qué? Acá me han dejado Ah, La Unión Sí, sí Si te dijo valente Entonces como me ha dejado Acá un fascículo De La Unión Lo voy a regalar también Me voy a regalar Un fascículo De La Unión Después de que yo lo lea Por supuesto Pero digo Entonces se me ocurrió Todos los que llamen Por teléfono Que participen Que lo que sea Que nos dejen No solamente nombre Apello, DNI No hace tanto falta Sino que nos dejen Algún número De teléfono de contacto Así le avisamos Y el que gane Le avisamos La semana que viene Lo invitamos A que venga a la materia Que se sumen con nosotros acá Como no hay presupuesto Regalamos Que un oyente venga Y vivencia acá Como se hace el poner a pava Bueno, vamos En economía de guerra No la tenía eso, ¿no? Vamos a ver ¿Quién quiere venir? ¿Usted tiene muchos años de radio? Y arranqué a los 17 años Ya tengo 30 y... Díjelo ahí nomás Hace 3, 4 años Que hace radio entonces Díjelo ahí no se queme sola No tengo problemas yo Con respecto a eso No, no, pero eso me lo digo Por las dudas Entonces, de todos los años de radio ¿Alguien regaló eso? De lo que usted tiene No Que me haya tocado a mí Estar en un programa Que regaló No Bueno, entonces Somos originales Sí, bueno Un programa bajo presupuesto Pero está bueno Sí, muy bajo presupuesto No tenemos presupuesto directamente Ahora, si viene un oyente Para el próximo programa Sí Va a tener que traer Alguna tortita Traer algo Para cocinarlo No me haga cargo a mí Nunca más Eso lo esperaba en su vida entera A través de mensaje de texto 153-90-40-95 Nos llaman al 410-5033 Nos dejan su mensaje grabado Y a través de Facebook Nos ubican como Pone la pava Buenísimo, entonces Al hombre de campo Yo quiero cantarle aquí Con este instrumento Y la voz que se hace oír Para acompañarlo En su sufrido tránsito Qué bonito Oiga, solando la chucarera Escucha, escucha, escucha El hombre no ha de olvidar La sangre antigua de la región Abriendo un surco en el... El Miguel Sarri, ¿no? El Miguel Sarri Sí Escucha, el Miguel Sarri Escucha El vecino nuestro De las sierras chicas Como dice el loco Valente ¿Viste? Las cigarritas chicas Las cigarritas chicas Dice esta Vamos Bueno, voy a estar contando Un montón de cosas Que sucedieron durante esta semana Así como a modo de anécdotas Y de hechos históricos Pero me quedo con uno 9 de julio No solamente fue el día Que ganó Argentina Y que pasó la final Y todo esto que por ahí Hoy por hoy Lo tenemos como muy presente Sino que también En el año 1935 El 9 de julio Nací en Tucumán Aide Mercedes Sosa La querida Mecha Sosa Esta gran cantante Y creo que Una de las únicas intérpretes Porque esa voz Y la forma de interpretar Se adaptó al folclore básicamente Pero también al tango También al rock También al folclore latinoamericano A canciones y obras De otros autores y compositores De toda Latinoamérica Y del mundo Nació Y en sus inicios Se llamaba Gladys Osorio Se hacía llamar Gladys Osorio Como nombre artístico Pero en 1963 Forma parte del nuevo cancioner Y de la mano de Don Jorge Cafrune Canta y se consagra En Cosquín En el año 1965 Hay una grabación Incluso hoy la iba a traer Y me olvide la verdad Pero hay una grabación En la cual Cafrune mismo dice Ah me van a tirar las orejas Los de la comisión de folclore Porque voy a presentar A una voz única A una niña Que canta muy bien Dice Pero como soy galopeador Contra el viento Dice Voy a hacer algo Que no corresponde Y fue presentarla Y a partir de ahí Que el tema que canto Fue El indio Y como era el tema Ya me va a salir Y Y Mercedes Sosa Canto ahí 1965 Y a partir de ahí Una carrera Increíble Grabó numerosos discos Y las obras Mujeres Argentina O La Misa Criolla Ambas de Ariel Ramírez Recibió distinciones Premios Homenajes Y tantas otras cosas Fue embajadora del UNICEF Y ciudadana ilustre De Buenos Aires Y también por supuesto De su Tucumán querido Por eso hoy Nuestro homenaje Ya pasó un poquito Del 9 de julio Y ya pasó también Un poco la euforia De Argentina A la final Me quedo con La independencia De nuestro país A dos añitos nada más Del bicentenario De aquella gran Obra de coraje De aquellos que firmaron La independencia Y para que sigamos Sigamos siendo independientes Mercedes Sosa Primero Un clásico Samba por vos Y después Luna llena Junto a Rubén Rada Para hermanar A Nuestra América Yo no canto por vos Te canta la samba Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Yo no canto por vos Te canta la samba Y cantando así Canta para mí Canta para mí Y cantando así Canta para mí Canta para mí Zambita canta Zambita canta No lo esperes más Tienes que pensar Que si no volvió Es porque ya te olvidó Pero fuma esa flor Que se marchitó Que se marchitó Yo tuve un amor Lo dejé esperando Y cuando volví No lo conocí No lo conocí Y cuando volví No lo conocí Dijo que tal vez Me estuviera amando Me miró y se fue Sin decir por qué Sin decir por qué Me miró y se fue Sin decir por qué Sin decir por qué Zambita canta Zambita canta Estás en Ponyababa Zambita canta Ya no lo conocí Que tenía tu carita en la noche aquella Era tu color lo que sentía O era que tal vez ya no sería ¿Quién soy? Era la luna llena Que asomaba su carita en la cordillera Eran los mil colores Que tenía tu carita en la noche aquella Era tu color lo que sentía O era que tal vez ya no sería ¿Quién soy? Era la luna llena Que asomaba su carita en la cordillera Eran los mil colores Que tenía tu carita en la noche aquella Era la luna llena Que asomaba su carita en la cordillera Eran los mil colores Que tenía tu carita en la noche aquella Era tu color lo que sentía O era que tal vez ya no sería ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? En Universidad, comienzo espacio publicitario Asociación Bancaria Seccional Córdoba Haciendo entre todos la bancaria que queremos Raúl Ferro, Secretario General Casa Hércole, ferretería industrial, bulonería, materiales para la construcción Alquiler de máquinas y herramientas Avenida Japón 115, esquina Juan B. Justo Teléfono 0351-499-8151 www.casahercole.com.ar ¡Estamos celebrando! ¡Estamos festejando! Sí, porque este piñón fijo cumple 25 años Y los queremos compartir con ustedes Del 10 al 15 de julio Piñón fijo en Quality Espacio Anticipadas en Ticatec, Quality Shield y Quality Espacio Expreso All Box Soluciones logísticas Retiro y entregas a domicilio de todo tipo de carga Depósito propio en Buenos Aires En Córdoba Boedo 2725 Barrio 1 de Mayo Teléfono 0351-497-8692 FAME Sociedad Anónima Única fábrica cordobesa de equipos de frío para comercios y el hogar Adquiera nuestros productos en Tissot Sarmiento 229 Córdoba www.famesa.com.ar Registro Nacional de Chicos Extraviados En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados Pero quedan otros que todavía están lejos de casa Por eso necesitamos tu colaboración Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado Llámanos al 0800-122-2442 o al 142 Durante las 24 horas, los 365 días del año Argentina, un país con buena gente Presidencia de la Nación Impresión Offset Full Color Precios especiales a revendedores y diseñadores gráficos Carafa 2768 Villa Cabrera Graficacarafa.com.ar Centro quirúrgico privado de nariz Garganta y oídos Doctor Julio César Acosta Matrícula profesional 8099 Matrícula por especialidad 2544 Microcirugía láser Cirugía endoscópica Tratamiento del ronquido y la apnea del sueño Sinusitis Cirugía plástica Único centro otorrinolaringológico de Córdoba Autorizado por el Comité Argentino de Lázaro 27 de abril 961 Teléfono 423 5576 422 4447 La recoba de la cañada El espacio ideal para compartir Hacer buenos negocios O simplemente hacer una pausa en tu día Desayunos y almuerzos ejecutivos Figueroa Alcorta 289 Esquina Santa Rosa Reservas al 424 4045 Asociación de funcionarios y empleados del Ministerio de Acción Social Mutual del MAS Consultorios médicos Artículos del hogar Óptica Farmacia Ayudas económicas Camping Cabañas Eventos artísticos y culturales Con entrada libre y gratuita Jubilados Empleados de la Administración Pública Asociese Llamando al 428 2409 O en Entre Ríos 362 Parking One Tu playa de estacionamiento de confianza Dos direcciones Santa Rosa 631 A metros de cañada Obispo Trejo 758 A metros del Sanatorio Allende En Universidad Fin Espacio Publicitario Y acá estamos, sí, como todos los sábados Permanente y disfrutando de las vacaciones de invierno En el programa Poner la Pava Y con nuestros micros de El Mundo de las Plantas ¿Saben de quién vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hacer un recorrido por el mundo de las aracias Usted estará preguntándose ¿Qué familia es esta? Es una planta tan común como la oreja de elefante, paleta de pintor, canilla de negro, sandalia, costilla de Adán, la difembaquia tan de moda, la planta de las secretarias Y por cierto, que vamos a hablar de una planta de la familia de la zaracia, pero del tiempo de nuestras abuelas Santedesquia etiópica, que es la cala, flor de cartucho, cuyo origen es del África Se trata de una planta herbácea, peremne, con rizoma, cuya altura alcanza hasta 80 centímetros de alto Sin tallo, por cierto, de hojas triangulares, agitadas, enteras de unos 20-40 centímetros de largo Flores agradablemente perfumadas, con una espata blanca envolviendo el espádice amarillo, esa especie de cilindro central ¿Cómo se reproduce? Las abuelas lo saben, las mamás también Por hijuelos o rizomas Es una planta ideal para cursos de agua, embalses pequeños y flores para cortar Por cierto, que se ha puesto muy de moda, y seguimos viajando por el mundo de las aracias Y ahora vamos a hablar de Potus, Esindapsus pictus También, ¿de origen dónde? De las zonas cálidas, regiones cálidas de Java y Málaga Pero esta es una enredadera de ramas flexibles, con raíces en los tallos Hojas con, digamos, ovaladas o blongas, ligeramente redondeadas Con unas manchas glaucas o blanquecinas en la cara superior y de hojas brillantes Se multiplica por gajos y es una planta ornamental ideal para interiores ¿Y por qué la podemos cultivar? Por su rápido crecimiento y rusticidad ¿Es esa planta? ¿Sabe dónde la pueden cultivar? Gajitos, en maceteros o bien en floreros En el baño, por ejemplo, en un ambiente húmedo Pero hay que tener cuidado con estas plantas de las aracias, de la familia aracia Porque son altamente tóxicas, son ornamentales Pero presentan osalato de calcio Y seguimos en vacaciones de invierno en esta estación que tiene su encanto Aquí, junto a Antonio Boleta y las sonrientes y Carola Maldonado Ya volvemos con nuestro mico de los hermanos, los animales Si vos ponés la pava Si vos ponés la pava Yo pongo universidad, tu propia voz Hoy en Poné la Pava Le toca cebar a... Están los chicos de Sentimientos Folk Y arrancan de esta manera A ver Lucha pueblo por tu raíz ancestral Canto del alma, saber realidad Muchos años de tristeza y mezquindad Por no saber cuidar el andar Sí, señor En esa tierra, semilla del hogar Ellos forjaron sin la libertad Lucha pueblo por tu raíz ancestral Canto del alma, saber realidad Canto del alma, saber realidad Hombre olvidado, dolor animal Canto del animal, saber Coronavirus Canto del alma, saber realidad Canto del monte, que muere obligal Sí, señor Corazones, sedientos de sal Canto del monte, que muere obligal Grito amorique, cansado de escuchar Falsas promesas que nunca vendrán Lucha pueblo por tu raíz tan central Canto del alma, saber realidad Qué bonito, muy bonito Sentimientos Folk Bienvenidos muchachos, un gustazo Bienvenido Dani, bienvenido Andrés también, tocas yo Qué bueno, y el Luquitas también Que ahí ha estado pegándole el bombo Bueno, un gustazo, che, que allá Atendido a la invitación Y qué bonito que suena La voz, Dani, yo les voy describiendo El Dani Camino es con la viola también Y primero vos, podremos decir Porque por ahí mete unos coros La vida de acá El tocas yo El tocas, Andrés Garibaldi Andrés Garibaldi en Vientos Vientos, y también ahí Aplaudiendo, haciendo palmas Palmas, barremos, todo No, veis cómo tenemos que hacer acá No lo escucho invitando Ah, invitando también hace Y bueno, la invitación yo Podemos meter la invitación Y Luquitas Arreche en bombo En percusión Que hoy ha venido disminuido Porque le dijimos Luquita, no hay mucho para hacer acá Se hace mucho ruido Vino con el bombo solo Cómo suena ese bombito, Luquita ¿Todo bien? Sí, yo le digo Luquita Porque yo lo conocí, Luquita Y ahora ya es El famoso Luquita Arreche Luquita, sí Ha venido Darío Arreche Y su papá Que es un gran precursor De la carrera de Luquita Y de los chicos Así que gracias también Al amigo ahí Y al gringo Lo vamos a saludar también Al gringo Arreche Que ha ido ayer por casa Y es un gusto Y son de esos viejos De Villa Allende Que realmente cuentan La historia viva de Villa Allende Me contaron Dice Al festival de Cosquindé De Villa Allende Por el pan de azúcar En bicicleta Coyendo carreras Con auto Que ya no está Lamentablemente Pero el gordo Tiene esas cosas Que son neumonianas Y ha venido a las señoras También que lo han autorizado Gracias Menos mal Y las fieles Si no no venían La próxima le mando La invitación a ellas Para que los autores ¿Cómo se llaman las chicas Las señoras? Mi señora es Jessica Yo soy Andrés Sí ¿Y la señora Daniel? Soledad Soledad Muy bien Están custodiando acá Están cuidando Si no lo veríamos Y ha llegado el negro gollo También El negro gollo Que cada vez llega más tarde Sí Tiene menos brazos Que Clemente Y menos pierna Que un busto Pero está Está cansado Está trabajando Doble turno Pero bueno Todo sea por Brindarse Hacia los demás Falta que nos venga Con la señora Venga saludada Por lo menos Hola Buenas tardes Hola Andrés ¿Es imitador o invitador? No Imitador No sé si voy a invitar con algo Pero A ver De vez en cuando se invita Dani sí Invita algo Hoy podemos hacer el invitación Lo vamos a pensar Lo bueno es que Andrés hace poquito Que está con nosotros A mí te vas a dar Es nuevo Es nuevo en la En la banda En formación Desde hace Un mes O menos un mes Hace que Que me incorporé Hace ya Bastante años Que vengo con los Instrumentos agrófonos Andinos En realidad cada uno Ha hecho su carrera Diferentes agrupaciones Claro Y yo después me Pasé por muchas Agrupaciones folclóricas Y bueno Tuve la suerte También de haber Tocado en Cosquín Jesús María ¿Y dónde sos Andrés? Yo soy de Río Ceballos Oriundo también De Unquillo Pero bueno Los conocí a los chicos Y decidimos probar A ver que salía Y me gustó la fusión De un poco El folclore de Santiago Y adiós con los andinos Está bueno De empezar a hacer Carnavalito Y empezar a incursionar A otros ritmos Como el Tinku Como la Saya Que tenemos en mente Trabajar en un futuro Está bueno Pero estamos trabajando Eso Esos ritmos Que venimos manejando Ahora recientemente Que me he incorporado Ahora teniendo Muchos ensayos Muchos ensayos Muchos ensayos Porque se note Que suena así Como si fuera De toda la vida Bueno el Dani Que lo he visto cantar Mira Hasta cuarteto Antiguo cantado Y lo hace bien Tiene una voz Realmente privilegiada Los muchachos de barrio Muchachos de barrio Darío era chiquito Y yo también Éramos pillos Pero mira Escucha esa formación Éramos Martín Villagra Violín Toma Vicente Villegra Primero viola Nico base y vos Y yo base y vos Así que imagínate Una locura Ese grupo Y de ahí Cada uno Bueno Siguió sus ritmos Su historia Su camino Sí, sí Algunos como grupo Otros como solistas Otros acompañan Qué bueno Sí Tuve la posibilidad De tenerlo Al negro marino Ajá Borges Tocando conmigo Alto bailarino Yo vos sabés Que en los primeros Festivales de la solidaridad En Villa Allende Cuando salió el negro marino Baila solo Yo la verdad Que me quedé Sorprendido Porque el tipo Bailaba O baila En realidad Y parece como Que estuviera Con su compañera Adelante O con un baile completo Y hace toda Una fantasía Y realmente No he visto Quizás es muy corto El conocimiento mío En esto Pero digo No he visto Otro tipo Que baile Con esa habilidad Y solo No No se ve Se ve muy poco Él ha sido Bailarín de Juan Saavedra Tiene muy al estilo Ahí viene El estilo De Madi Y ahora Se me ha ido Tucumán Hace muchos años El negro Hace mucho Que no lo veo Está allá Ya erradicado Es de su pago Se ha vuelto Se ha vuelto Para allá Así que bueno Y hoy Contento Porque se me ha ido Un referente De Vivir Cerquita Que es Jorge Luis Carvajal Si 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 Me han chismonido Por ahí El Dario Me encanta Que lo tenemos cerca Ahí cerquita En Villa Vallen de Vivir Pero vos sabés Que si uno es lleno De Santiago Y en Villa Vallen La Rociana Carvajal Te vive cerca Vamos a tener que armar Una peña Ahí Rale Nunquillo Pero para nosotros Danacuay también Si También También andan en eso Así que Qué bueno En Jorge Luis Así que ahí junta Ahí junta Hemos tocado juntos Hace poquito Y bueno Un referente para nosotros Si Muy importante Tenemos cerca Ni habla Así que contento Por eso Contento por el nuevo Integrante De la banda Andrésito Que se ha metido a full Ahí con el proyecto Y Luquita Que le digo Luquita Pero ¿Desde cuándo hace Que toque el bombo Lucas? Vení acércate al micro Dale Hablá ahí La vergüenza Dejela Para el sábado a la noche Con las chicas Acá no hay vergüenza Desde los 7 años Por ahí Desde los 7 años Que toque el bombo ¿Y quién te metió el bombo En la No sé Porque como que En mi familia No hay nadie Que le gusta La música Pero Ningún no es músico Peñero Los de tu familia Son Nos hemos cruzado En varias peñas Y no hay ninguna misa Así que En alguna joda No hemos visto Pero digo Como instrumentista Como músico Ninguno Ninguno Y empezaste Golpiendo un bombo Que te prestaron Que había en la casa Los platos Todo eso Cuando salía Con mi papá Iba el falcon lleno De esta chiva Iba a chifrar un lado Y para el otro Y ahí pasaba El Luquita Y acompañaste Bueno Al Mico Uriarte Sí Néstor A Néstor Pedro Guglia El mismo Sí Sí Todo Músicos Luquita El elegido De Julio Paz Ajá Para imitarlo El escenario Siempre Mirá Mirá Qué bueno Hay que toque Ese bombo De la bola Un tema En los 25 años De los copas De los 25 años La juguetona Que está en el El grabo El bombo Que fue En el Mejor En la viejusina En la viejusina En la viejusina Mirá Qué bueno Y lo tiene ahí Sarki Está ahora El loca Al julio Así que Para la juntada Che Qué bueno Qué bueno Que se pueda Hacer música Pero Pero primero Hacer amistad Y llevarse bien Porque yo Veo que Los tres Hablan Como muy contentos Con el proyecto Pero a la vez Que comparten Esto de ir A la guitarreada Si toca un escenario Va a un escenario Hay que ensayar También Creo que esa es la base De que un grupo Se mantenga Es la base Es la base El grupo El compañerismo La charla De los ensayos Saber entenderse Por ahí viene El tema De que no Ese tema No me gusta Ese sí Bueno Hagamos este Sí Sí Viene eso La conciliación Obligatoria Siempre Organizado Y con todas las ganas Está bien Bueno El Dani Que por ahí Es el que más conozco En la trayectoria Por ahí Lo quita porque es muy chico Y a Andrés Lo estoy conociendo ahora Pero el Dani Vos sos un luchador De proyectos Y así con la espada Viste Y esto de Que siempre nos pasa De por ahí tener Un laburo Y paralelo A esta profesión Y hacerlo Con toda la responsabilidad Y siempre adelante Algunas veces Habrás pensado En larga todo O hacerla Hacerla asado A la viola Me ha tocado Justamente Hay un tema De Jorge Luis Carabajal Que yo lo toco Hace mucho año Que es la huaracha La famosa huaracha Cuatrocientos cincuenta Y la huarachita A ver como es Como la huaracha Te voy al pedacito La huaracha Si, si, si Hay que aplaudir Señores Hay que aplaudir A los que cantan Huaracha Hay que aplaudir Hay que bailar Señores Hay que bailar Es la huaracha Un sentimiento Popular Pero Las verdades No estamos Diciendo Y esto Y esto es Una fiesta Del no pensamiento Musa Asesinando Y nosotros Mudos Hasta el fin Les pido A los cantores No seamos Distraidores Porque mi pueblo Sufre Y se desangra En su dolor Les pido A los cantores No seamos Distraidores No seamos Distraidores Que vale Que vale Que bueno Que contenido Muchas veces Me ha tocado Tocar ese tema Si No me ha tocado Sino que yo He elegido Hacer el tema Si Y la gente Que te mira con la cara Como diciendo Que estás tocando hermano Que es eso Que es eso Viste Es muy nuevo Acá en Córdoba Si, si Es algo nuevo Entonces Por ahí tenías La opción de Seguir Firme Con tu decisión O largar todo Si, si, si Pasa, pasa Por eso te lo Y hoy en día Hoy en día Como yo le contaba Jorge el otro día Logramos que este tema Te lo termine impidiendo Ajá A donde vamos Donnie Tócate lo Y pasa a ser Uno de los temas Porque hay por ahí Algunos otros Pero que Pasan a ser Digamos un estandarte De los músicos Exactamente De los músicos Independientes Luchadores Remadores Que en realidad Desde Poner la Pava Siempre hemos tenido La posibilidad O hemos querido Tener la posibilidad De dar el lugar A esos músicos Nos costó Hablábamos con Darío Ayer en casa Me costó el laburo ¿No? En la primera radio Que fue el boom Y no sé qué cosa Pero yo por difundir Los grupos Y por sumarme eso Porque yo me siento También un artista Que la rema Y que me toca a mí La difusión Y a ustedes Les toca hacer música Pero me costó Hasta el laburo Y bueno Hay que seguir metiéndole Y muchas veces Me dio ganas De desenchufar El aparato también Pero bueno Uno sigue metiendo Así que Me gusta que Que la experiencia El Dani Que la sume La experiencia De Andrés También De tanto tiempo Y que Todas las fuerzas Que tiene el Luquita Vayan pechando Para adelante Y que suene así Como Luquita es el Mache De la banda El que arma El grupo de Whatsapp Para decir Nos juntamos Bueno Vamos a tocar Algo más A ver Luquita ¿Cuál es el tema Que a usted le gusta? Luquita Usted dice Oh Cuando yo toco Este tema Me pongo ¿Cuál es? Samba alegre Samba alegre Bueno Y hagamos samba alegre O qué sé yo Hagamos lo que ustedes quieran El compañero Jorge Luis Ahí está Sentimiento folk Tocando aquí En poner la pava En vivo Musicalizando Ahí va Igual que el ave Que despliega Sus alitas En el cielo Remonta el vuelo En la zamba Surcan los aires Con un pañuelo Flor adorada De los montes Flor silvestre De los cercos Viene cuerpeando Una pena Para robarle Darle un arresto Abriendo una picada En su alma buena Al filo de la danza Voltea pena Música de los senderos Los caminos Los hilos y los esteros Te hacen un marco sonoro Repiten ecos a coro El canto de las tijerillas De los rollos y coñuelos Hallados sobre tus pasos Brindan la voz Brindan la voz en su dulce arrullo El brazo largo del salchay hoy Protegiendo tu deriva Balsa mueve una esperanza Cuando calcinan Siestas ardidas Abriendo una picada En su alma buena Al filo de la danza Voltea pena Música de los senderos Los caminos Y los esteros Te hacen un marco sonoro Repiten ecos a coro Repiten ecos a coro Muy bonito Sentimiento Folk Presente hoy Musicalizando el Poner la Paga Se van a quedar los chicos Hasta el final Así que tómense unos matecitos Ahora Tranqui No hemos traído nada Porque estamos todos a dieta No comemos nada Acá nosotros Y aparte Me ha caído mal El cordero patagónico Que he comido Con crema Y queso Y queso Era nervio de anoche Le metí un golpe en microondas Y estaban para los espaguetis Ponele Los tirobusos Bueno En un ratito Vamos a salir con Los chicos de Sentimiento Folk En vivo Y nos van a contar En qué andan Y dónde van a presentarse Así también podemos ir a escucharlo En vivo Que tiene otro sabor Pero acá lo estaremos en vivo Y lo estamos dejando A nuestro operador Ver el partido tranquilo 2 a 0 Holanda Amigo Sí No lo hacemos la bura Nada No pone cortina Póngame una cortinita Algo de fondo Así como para divertirme Está tristón Porque mañana Tiene que ver el partido acá Y va a tener que trabajar Está complicado Está complicado el tema A mí me han dicho Que se va a escuchar música Así ¿No? No creo Acá no Música sacra No, viene el señor Goño Ferrari Mañana No, no A las 5 de la tarde Dudo que vaya a ponerse la música ¿Sabes qué? Seguimos sin tener éxito Con el sorteo Que queremos hacer Es que yo le dije eso Queremos sortear un pase Para el próximo programa Digamos que unos oyentes Se anoten Los oyentes Hacemos un sorteo Y que sea beneficiado Le regalamos Que venga acá Toma unos mates No hay más presupuesto Que eso Así que Yo dije que el señor Bolita Pague la cena Al oyente que venga Y no quiso Y yo propuse No, no Yo propuse En un esfuerzo de producción Podemos ir a cenar A la casa de quien gane ¿Eh? ¿Le parece a usted? Justamente le estaba por decir Sí No me la escucho Ahí está ¿Cómo? Justamente le estaba por decir eso Podríamos hacer lo siguiente Sortear Una visita De la staff de acá De la radio A la casa A la casa de los oyentes Con cena incluida No, no No me parece Y la bebida aparte La bebida aparte La bebida en la heladera De ellos Claro Hoy nos hacemos cargo Nosotros de levantar De la mesa Y buscar el heladera Listo, listo Ningún problema Ahí está Más presupuesto Pero digo Apareció Aparecieron entradas Esta noche 21 a 30 horas En la parisina En Neuquén 223 En Neuquén 223 En Alverde En Alverde Los payasos Los payasos También protestan De apenas clown Una compañía de clown Muy altamente recomendable Muy buena La obra espectacular Ahí está Saltureto Ahí está Y Tatín Pipeta Germen Y Sir Pepe Todos los payasos Que también protestan Una obra espectacular Para chicos y para grandes Con un mensaje Para grandes ¿No? No, yo conozco a Sir Pepe Y a Germen Y son espectaculares Grosso Grosso Ahí está Listo Entonces hoy Esta noche 21 a 30 El que quiera ir Nos manda un mensaje de texto O nos llama Y nos deja Nombre, pelleo, DNI completo Al 4105033 ¿Está bien dicho o no? Usted es lo que sabe 4105033 Allí dejan su mensaje grabado Y si no Nos escriben A través del 153 904095 Ahí está Salieron un par de entradas Directamente con el nombre Pelleo, DNI Lo dejamos en la puerta A los nombres de los ganadores Van 21 a 30 Un ratito antes Neuquén 223 En la Parisina Esta noche 21 a 30 Los payasos También protestan Salieron de serenata Un canto Hola, algunos saludos De nuestros queridos Ollentes Paveros y paveras Que están En el Facebook La turca La Lilia Cadaillon Nos dice Portate bien Me dice Lo primero que arranca Diciendo portate bien No sé por qué Te estoy controlando Me dice Y después me pregunto ¿Cuándo cumple El aniversario El programa? Y pasó por tantas radios Que ya perdí la cuenta Mira Como nombre pone la pava Estamos cerca de los 6 7 años No sé Arranco en En Villa Allende Usted Dario Que escuchaba Villa Allende a la tarde Lo de Mario Ordoñala Fiel oyente El Dario ya estaba por ahí Este era Imagínate ¿Cuántos? ¿14 tenés? Sí 6 Tenés Ando vinchando 6 7 años Imagínate Recién empezan Después pasamos por la otra radio Por la de Folkord Después por la Mega Red Ahora por acá Vamos a hacer una cosa A partir de ahora El 22 de marzo Que fue el primer programa Que hicimos acá Empezamos a celebrar ahí No, no Pero puede ser que los oyentes Pongan la fecha ¿Que pongan la fecha? La casa y el asado Está bien Me gusta Me gusta Es una línea editorial Concreta Clara Ahí está Lo podemos festejar Cuando quieran Siempre y cuando Inviten Digamos Eso no hay ningún problema Che, vamos a parecer Que somos unos mangueros Bárbaros No es que parecemos Es lo que hay Pero bueno Tenemos menos presupuesto Que Villa Allende Hasta hace poquito ¿Saben que aprobó El presupuesto De Villa Allende Hace una semana atrás? Estamos en julio Van un poquito lerdo Sí, es un poquito complicado Pero bueno Vamos a recordar Que no llegaron Los vouchers Que teníamos Para sortear Para la final de mañana No llegaron Pero bueno Ah, está bien Está bien Nos faltó tinta En la impresora Sí, se nos quedó Si le chorro tinta Caput Los cartuchos Alternativos Se taparon Anita Rulo Me dice acá Dice Buenas tardes Ahí arranco Porque primero Estuve diciendo Estas cosas Viendo el partido Haciendo bizcochuelos Para mañana Y a pintar Las remeritas Para la familia Dice por acá Ah, mirá que bien Una pintora Importante Usted sabe que era Una pintora De obras No, mentira Era una pintora De una artista Plástica Que había dejado Los propios Pero empezó Pintándonos el trapo De poner la pava Que está por ahí En el baúl De mi auto Va para todos lados Y a partir de ahí Y a partir de ahí Empezó a pintar De nuevo Ah, pero que bien Y ahora se cotiza En dólares Euro Las obras de ellas Y no nos da un mango Nosotros tampoco Así como quieren Que pintemos No sé si le diste Algunos mensajitos Que tengo por acá En la página De poner la pava Hay algunos que dicen Por ejemplo Marta Pusimos la pava Mates amargos Con tortilla Con amigos sureños Abrazos Buenísimo Dice Marta Por acá Mirá que buena ¿Estás chancalay? Chancalay Sí señor Martita Que también me reta bastante Y como me reta bastante Le vamos a invitar a que venga Gran canto De la Riojana Están de moda De la Riojana Sí, se han puesto de moda De la Riojana También María Carmen Núnez Dice Acá estoy Poné la samba Si ya dijiste adiós De Daniel Toro La cantan hermoso Mis amigos del grupo La Payana Ahí está Por acá la tengo A la señora intendente De San Carlos Minas De San Carlos Minas A Miriam Cuenca Que me está diciendo Que quiere participar Por el sorteo Del FIAS 600 Cero kilómetros Que habíamos dicho He usado Está usado Viejito Tienen que arreglarlo El cuore tengo Para sortear El cuore Blanco No, pero Disculpen El que se da la grúa Recién Ese es mío Y no se sortea Por favor Así nunca vamos a sortear Nada No tenemos presupuesto Por favor Y por acá me recuerda Miriam Cuenca Me recuerda El 12 de julio Nació René Fava Valoro Decir un tema grabado Por Mario Álvarez Quiroga Y también por Sonia Vega A René Fava Valoro Ya lo vamos a buscar ahí Si lo tenemos por ahí Miren, gracias por el dato Y después les voy a estar contando Acerca de todo lo que se está haciendo En San Carlos Minas Estamos dictando un curso De locución por allá Tenemos un grupo Hermoso Viajamos varios kilómetros Viajamos varios kilómetros Pero con mucho gusto Y la verdad Que las obras Que se están haciendo ahí En un lugar Tan alejado De la capital 230 kilómetros De Córdoba capital En ese noroeste Tan prometedor Y a veces Muy postergado Pero que tiene gente Como Miriam Y como todo su equipo De trabajo Que labura mucho Así que ya les voy a estar contando En un rato Algunas de las obras Que se están haciendo por allá ¿Han mandado fotos acá? Cristian Ramallo Sí Los primitos Acá los primos que te escuchan Se han sacado una foto Y la han mandado Matías Pertini Y Cristian Ramallo Que están escuchando Le mando un abrazo grande Los primitos Que éramos primitos Ahora ya somos Primos al cubo El grandote que estamos Primates Primates, sí Sí, sí Somos un de las cosas Bueno Estamos en un horario de noticias Si no nos van a reventar Así que Haga lo que tiene que hacer Que ahora la mandana Ya venimos Con Sentimiento Fol Que después de las noticias Y de la tanda Van a arrancar en vivo Cantando así a full Y en una que sepamos todos Y cantamos todos juntos ¿Puede ser Dani? Sí, sí ¿Puede andar? Sí, sí Vámonos más Pavas que van Pavas que van Pavas que vienen Pavas que vienen En Universidad A la tarde de los sábados Le ponemos La Pava Esta es la radio De la Universidad Nacional De Córdoba AM580 Universidad Tu propia voz Córdoba Noticias El informativo de Universidad Es la hora 18, 3 minutos La temperatura en Córdoba Capital Es de 21 grados Seis décimos La humedad Del 40% Córdoba al instante Randa Sobendrá el martes A Córdoba Y firmará acuerdos Con las universidades El Ministro del Interior Y Transporte Va a inaugurar Un centro de documentación rápida En Alta Córdoba Y firmará un convenio Con las universidades Nacionales Y tecnológicas De la provincia El objetivo del convenio Es incluir a Córdoba En un plan Que mejore El sistema ferroviario Tanto del transporte De carga Como el de los pasajeros Mariotto propone Estatizar Los puertos de Buenos Aires El vicegobernador De la provincia De Buenos Aires Volvió a plantearlo Hoy Durante una visita Que realizó A la ciudad De Bahía Blanca El titular Del senado Bonaerense Mantuvo Un encuentro Con la prensa local En el que se refirió A la iniciativa Denominada De la semilla Al agua Que el mismo Impulsa Deportes Al instante Al final Del primer tiempo Holanda Derrota a Brasil Por 2 a 0 Los goles Fueron convertidos Por Robin Van Persie A los 3 minutos Y por Dyle Brin A los 17 Del primer tiempo El encuentro Se disputa En Brasilia Por el tercer puesto De la Copa Mundial de Fútbol Y se transmite Por Canal 10 Ahora El estado Del tiempo A esta hora En Córdoba Capital 21 grados 6 décimos La temperatura La humedad Del 40% El cielo Está algo nublado La visibilidad Es de 12 kilómetros El viento Es del sector oeste A 24 kilómetros Por hora Es la hora 18 6 minutos En una hora Volvemos Pensamos todo lo que decimos Pensamos todo lo que decimos Decimos todo lo que pensamos Decimos todo lo que pensamos Universidad Tu propia voz En Universidad Comienzo Espacio Publicitario Asociación Bancaria Seccional Córdoba Haciendo entre todos La bancaria Que queremos Raúl Ferro Secretario General Casa Hércole Ferretería Industrial Bulonería Materiales Para la construcción Alquiler De máquinas Y herramientas Avenida Japón 115 Esquina Juan Bejusto Teléfono 0351 499 8151 www.casahercole.com.ar Expreso Allbox Soluciones logísticas Retiro Y entregas A domicilio De todo tipo De carga Depósito Propio En Buenos Aires En Córdoba Boedo 2725 Barrio Primero De Mayo Teléfono 0351 497 86 92 FAME Sociedad Anónima Única Fábrica Cordobesa De equipos De frío Para comercios Y el hogar Adquiera Nuestros productos En Tissot Sarmiento 229 Córdoba www.famesa.com.ar Impresión Offset Full color Precios especiales A revendedores Y diseñadores gráficos Carafa 2768 Villa Cabrera Grafica Carafa.com.ar Centro quirúrgico Privado De nariz Garganta Y oídos Doctor Julio César Acosta Matrícula profesional 8099 Matrícula por especialidad 2544 Microcirugía láser Cirugía endoscópica Tratamiento del ronquido Y la apnea del sueño Sinusitis Cirugía plástica Único centro Otorrinolaringológico De Córdoba Autorizado por el Comité Argentino de Láser 27 de abril 961 Teléfono 423 5576 422 4447 Asociación de funcionarios Y empleados del Ministerio de Acción Social Mutual del Más Consultorios médicos Artículos del hogar Óptica Farmacia Ayudas económicas Camping Cabañas Eventos artísticos y culturales Con entrada libre y gratuita Jubilados Empleados de la Administración Pública Asociese Llamando al 428 2409 O en Entre Ríos 362 La Recoba de la Cañada El espacio ideal para compartir Hacer buenos negocios O simplemente Hacer una pausa en tu día Desayunos y almuerzos ejecutivos Figueroa Alcorta 289 Esquina Santa Rosa Reservas Al 424 4045 Parking One Tu playa de estacionamiento de confianza Dos direcciones Santa Rosa 631 A metros de Cañada Obispo Trejo 758 A metros del Sanatorio Allende En Universidad Fin Espacio Publicitario Estás escuchando Poner a Pava Sigue sonando Sentimiento Folk Y arrancando la segunda hora De Poner a Pava Telecita Guarmi Suma Mapiti Ana Flor Con carita de horizonte De lluvia Tu corazón Con carita de horizonte De lluvia Tu corazón En tanto una bailarina Llamas en tu corazón Era encendiada madera Golpe de una quemazón Era encendiada madera Golpe de una quemazón Entonces hará tu nombre Revisa el patio de oro Pel De la boca de tinajas A coros ofrezcanme De la boca de tinajas A coros ofrezcanme Telecita Telecita Se baila tu tradición Son siete Las chacareras Regaditas Con alcohol Son siete Las chacareras Regaditas Con alcohol En los hombres malheridos Si moló tu condición Se le bailará el mensaje De pena y de desazón Se le bailará el mensaje De pena y de desazón Ajá de naturaleza En su instinto Se incendió En cuenco de un loco fuego Tu cuerpito se cayó En cuenco de un loco fuego Tu cuerpito se cayó Entonces hará tu nombre Revisa el patio de oro Pel De la boca de tinajas A coros ofrezcanme De la boca de tinajas A coros ofrezcanme Telecita Telecita Se baila tu tradición Son siete Las chacareras Regaditas Con alcohol Son siete Las chacareras Regaditas Con alcohol Sentimiento folk Espectacular Como suenan esas violas Acá hay saludos de Coterráneos De la zona de Sierras Chicas La gente de Radio Nexo De 93.9 El Fede Gaitán está conectado Y los estamos saludando por ahí Están por supuesto con su programación Pero manda Dice un grosso el Dani Su equipo Mándale saludos de parte de nosotros Gracias La gente de Nexo Ahí está Que también tienen Toda su radio abierta Para difundir realmente Todos los grupos Y todos los artistas Muchas gracias Mirá este mensaje Que tengo por acá Me dicen Acá el club de fans A pleno desde Mendiolaza Profe Laura Antu y Jorge Aguante sentimientos Mirá que bueno Mirá que gente Mendiolaza también ahí Profe Laura Antu y Jorge Jorge, Jorge, Jorge Profe también o no? El papá de Antu es Ajá Mirá vos Bueno, bien, bien ahí que está Aguante sentimientos ¿Por qué sentimientos folk? ¿O qué historia tiene el nombre? Porque justamente viene por el tema De que a mí mucho me ha considerado Por cantar con sentimientos Con eso Entonces desde ahí Nace el nombre de la banda Lo pusimos con Marino Justamente Marino Borges Y el de Ema Guzmán Que tocaba el bajo En ese tiempo conmigo Y de ahí nace sentimientos Folk El folk Es nuevito Es mi idea de El compañero Es de Luguitas Es la impronta juganil La vibración Está bueno Así que sentimientos Folk Viene de Justamente porque somos Puros sentimientos Y sí, sí Es que en realidad Es la base De todos los que quieren hacer cosas Y que la vienen remando Y que siempre Siempre por ahí Me pasa Que nos cruzamos En alguna peña Con algún grupo Y dicen Che Ande Pero vos sabes Que en realidad El circuito de peña Y yo les digo Tienen que hacerlo Profesional Pero que les guste Y que lo disfruten Y que puedan compartir Una noche Que nos tienen que gustar En todos los sentidos Muchas veces Muchas veces No toca Hacer música Para poquita gente En lugares Que por ahí no va Gente Entonces Ahí es donde se pruebe El artista 10 personas Y con nosotros Muchas veces Nos tocó tocar Solo con Lucas Y le metemos Igual Es la idea De los 10 Dos te van a escuchar Y a dos Te van a venir a saludar Y te van a felicitar O a todos O a todos Uno nunca sabe Y también nos tocó Que se yo Por ejemplo A mi En mi experiencia Tocar Por ejemplo Hoy La Plaza de la Música La vieja usina Ser soporte De peteco Soporte De Los manceros Santiago Soporte de Arbolito En un mundo de gente Y me tocó ahí Y bueno Y hay veces Te toca O poca gente O mucha gente Pero siempre Con ese sentimiento Exacto Como tiene que ser Andrés Contame En la etapa anterior A sumarte A sentimientos Como Kenero Y ¿Vientista se dice? Sí En Jujuy le dicen Venteros Venteros Eso No me sale Incluso El Capi Nieva Que es un gran ventero Tiene su disco Que se llama Ventero Sí, sí Lo conozco a Capi El Ventero El Ventero ¿Y cómo se te da A vos de tocar Viento Siendo de Unquillo Y Río Ceballos Yo hace A ver te cuento Sí Tengo 33 años Y cuando tenía 10 años Tenía de vecino Ariel Torres De N.I. Folclore Mi primo Ah, pues el Arielito Bueno, yo lo escuchaba Que él tenía su grupo Llamado Ariel Entre En el colegio En el colegio En el 17 El pedazo de Cáez 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 Somos del gremio Somos del gremio Estamos asociados Yo vivía pegadito A la casa del Ariel Tenía un grupo Que era toda música Instrumental Andina Que se llama El grupo Teuco Teuco Y bueno Yo me cruzaba Iba a ver los ensayos Me empezó a llamar la atención Y al frente de casa Yo tenía un cañaveral Y ahí empecé A intentar Que fabricar mi instrumento Con el cabezón También empezamos A hacer cico ¿Viste? Tu propio luthier Claro Empezaba a hacer Y así empecé Con cañaverda Te la ponía en la jeta Y te quedaba la jeta así Claro No importa Yo le daba igual El cifo es mío Y yo lo toco como quiera Así la jeta Así pero le damos igual Así bueno La caña te cortaba Y se abrió así Sí Está bueno Pero era Era una etapa De la niñez linda Con la música Hasta que bueno Empecé a estudiar Aerófonos andinos Con Gustavo Esteban De un quillo Estuve mucho tiempo Estudiando Instrumentos de viento Qué bueno Y ahora fabricás También los instrumentos Sí Hay instrumentos Que yo los construyo Porque ya por falta De caña Y por ahí Usamos el PVC También Eso ¿No? He visto muchos instrumentos Ya de Sobre todo Los que son Los icus Y las Siempre cuando digo Cuando voy a decir Zampoñas Me sale Que una vez Al aire Me metí un furcio Eso vos estabas negro Creo ¿No? Que le metí Las ponzoñas En vez de las zampoñas Las ponzoñas Pero digo Hoy se usa El plástico El PVC ¿El sonido es igual? ¿Se logra un sonido igual? Se puede conseguir Un sonido medio parecido Porque En la embocadura En la punta de la caña Por donde uno sopla Le meten un suplemento De caña Ah Ah bien Entonces eso como que Ayuda un poquito más Y los taponcitos Que antes era propio Del nudo de la caña También se dice Ahora con tapones de gomas Se va regulando la afinación Se va a afinar Bueno así empecé A hacer mis propios instrumentos Y a estudiar Esta música Que es tan rica Viajé mucho Me recorrí Todo el noroeste argentino Hasta Bolivia Haciendo música Porque tenía interés En conocer La música raíz No solamente Por ahí la música Si no también De donde sube Su lugar Su tierra Diferentes expresiones Así que Me dediqué a eso Directamente A estudiar realmente Lo que yo hago Ahora te digo Ninguno es tonto Con Luquita De elegirlo Si si No 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 Toca 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 Y a la vez Le da color No es cierto Todo lo que son Los vientos Le dan color Y mucha Y esta fusión Como le dijo El principio de Andrés Es lo que estábamos Buscando con Lucas Fusión A lograr una fusión Bien A lograr una fusión Justamente Nosotros somos Cordobeses De la Sierra Chica Pero bueno Amamos la música Santiago Y mucha gente Nos escucha cantar Y piensa que somos Santiago Pero no somos Bien cordobeses Tienen varios asados Tienen varios asados Con santiagueños Pero son de acá Mucha juntada Mucha guitarra Con gente de Santiago Entonces estuvo buena La fusión Con el viento Ahora con viento Todavía hasta hace poquito Martín con violín Igual la pasó Muchos músicos Por sentimientos Muchos músicos Grososos Que bueno Que bueno Y bueno Y hoy Logrando con Andrés Algo nuevo Que suena bien Que eso le importa Y que se lleven bien También Y que lo puedan disfrutar Si le vamos a hacer La gemera Estamos con el uniforme Estamos con el uniforme Si se porta bien Si se queda Le hacemos la remera Si se queda Le gano la remera Si Para no gastar una Bueno Este es M Así que zafa Peor sería la remera Comprame la Amigo Que somos percherones Ahí si Es más complicado Los chicos de los machados También están Escuchando Mientras ensalzan Por eso digo Que por ahí Esta mateada De poner la paga Justamente para que Se junte Está el Leo El José Seba El Colo Juanpi Walter Pablo y Gusto Son una tracala De los muchos Y todos machados Todos machados Ensalzando Le mandamos un abrazo Grande a los chicos Nos han mandado Un adelanto por ahí Para que suene el disco Y me había dicho Por acá A ver donde está Ya lo vamos a verificar Bien Es un demo Dice con cuatro temas Ya lo vamos a estar viendo También a los chicos Los machados Por supuesto acá Todo el mundo tiene lugar En poner la paga La nati peralta Que me dice Yo participaría Para ir el sábado Que viene a visitarte Pero tengo el negocio Abierto los sábados De la tarde Así que bueno Pero cierro el negocio Somos más importantes Que el negocio No Pero como vas a ver Mi negocio Aparte ¿Cuánto podés Llegar facturar En el negocio En dos horas De programa? Te lo damos nosotros ¿Negocio de qué tiene? Claro ¿De qué tiene el negocio? ¿De qué es? Vendejoyas No Forrajería Forrajería Ah la forrajería ¿Cómo se llama negro? La hora La hora Forrajería La hora Ahí en pleno corazón De Bella Vista Pasamos el chivo También Por ahí podemos regalar Por ejemplo Una bolsa De maipi sin gallo Pase pocho Con lo que vale Serial Ahora Imagínate Un beso grande Para Nati Para Luguito Y para todos Los chicos Que están laburando ¿Qué más? Les quiero contar Algo acerca De la Asociación Bancaria De Córdoba Que este año Están celebrando Los 90 años En todo el país El 90º Aniversario De la Asociación Bancaria Y la seccional corda Por supuesto Que está Con un montón De actividades Como por ejemplo Se larga El 5 de agosto Arranca El torneo Clausura 2014 Copa 90 años Del torneo Interbancario De fútbol Que se va a realizar En el predio De Maccabi Ahí en Duarte Quiroz Al 4875 Tiene una instalación Espectacular El club Las categorías Son libres Y veteranos Más de 40 años Las inscripciones Se hacen ahí En la bancaria En la Secretaría De Acción Social Y Deportes Que lleva adelante Mi querido amigo El Carlitos El Roncochoa En Olmos 231 El teléfono De la bancaria Córdoba 421-8195 Y 426-3554 Y también Nos estamos preparando Voy a correr La maratón 90 años De la bancaria ¿Por qué me haces Esa cara? ¿Perdón? ¿Perdón? A mí me han dicho Que en la llegada Me esperan Con un asado Completo ¿Cómo lo voy a dejar? Claro Así es Así vas a llegar Es más Están entrenando ya Para llegar al asado Muy bien Ese es el motivo Hay que poner incentivo Otros Quieren batir su propio récord Yo quiero Batir el café Pero ahí está Esa música Esa música Dos kilómetros Y cuatro kilómetros Y cuatro kilómetros Y para mí Cuatro cuadras Para bancarios Y la población En general Para toda Córdoba Los que se quieran Anotar Organice La Secretaría De Acción Social Y deportes De la Asociación De la Asociación Bancaria Excepcional Córdoba Y ya vamos a estar informando Las fechas de inscripciones Y también algunos detalles De la maratón Por las calles De nuestra Córdoba El próximo 19 de octubre Así que tienen tiempo Para entrenarse Y si quieren Nos entrenamos juntos Ustedes invitan el asado Por supuesto Siempre viene Estaba temático el guaso Estaba un poco temático Quería comer de arriba Como sea Bueno ahí está Gracias al Ronquito Que también me ha dado La revista De los 90 años De la Asociación Bancaria Excepcional Córdoba La revista informativa Que lleva adelante Por supuesto En la coordinación General Raúl Ferro El Secretario General De la Bancaria A Raúl le mandamos Un abrazo grande Pavero de la primera hora Nos escuchaba Allá en Río Ceballo Donde vive Cuando estábamos a la mañana Y se venía hacia Córdoba Escuchándonos Y un día nos encontramos En un evento Y ahí se dio cuenta Que todo lo que escuchaba Era puro humo Cuando me conoció Pero bueno Es lo que hay En la dirección periodística Sergio Kriboruk También los diseños Y la fotografía Alta comunicación flotó Impresiones de MO Impresiones Y colaboración de Mari Bertino También una gran hacedora De todas estas cuestiones Así que le mandamos Un abrazo grande A todos Está espectacular la revista La verdad Están todas las principales cosas Que se hacen Desde bancaria A nivel nacional Y también por supuesto A nivel Córdoba Así que bueno Ya después Vamos a estar repasando Y un taller de folclore Ahí en la asociación bancaria Que acabo de leer por acá Los miércoles De 10 de la mañana A 12 Con un costo de 100 pesos Los afiliados de 130 Para los no afiliados Por supuesto Todo esto En la asociación bancaria Seccional Córdoba Allí en la calle Olmos 231 Así que ya vamos a estar Actualizando Algunas cosas más Para que se enteren De lo que pasa En la bancaria Vamos arriba Vamos maestro ¿Cuántas veces te dije al oído Lo que me gustas Sin que lo escuches Sin que lo sepas 18 horas 26 minutos Quiero mandar un saludo Muy especial Para los chicos De seguridad ciudadana De Villa Allende Para Claudio Monge Y para todos los muchachos Que están de guardia Y también en los móviles En las calles En este servicio relanzado Porque en realidad Lo habían sacado Necesitamos cada vez Más seguridad Lo habían sacado Pero no importa Lo importante Que está relanzado Hay mucha gente Laburando ahí Con móviles nuevos Con policía Y quiero hacer Un agradecimiento Muy especial A la policía De la comisaría De Villa Allende Que la tengo A una cuadra de mi casa No lo quería contar Pero bueno Lo conto ya Es una anécdota El sábado pasado Minutos antes De entrar al aire Me hacían enterar La gente de la alarma Y de la policía Que me habían entrado A mi casa A chorear A una cuadra De la comisaría Estoy Los muchachos Se la animan a todo Así que imagínense Lo que fue Después de toda la alegría De Argentina Una gran emoción Que uno tenía Se me vino Todo el mundo abajo Y creo que no se notó Nada al aire Carola no Creo que zafo Y después de acá Tuve que ir a animar La peña Y bueno Y el laburo de uno Hay que meterle para adelante Sí, sin duda Cuando llegue a mi casa Llamé a Learrero Y nos pusimos a arreglar La reja El domingo Y bueno Hay que meterle para adelante Lo que sí El partido mañana Lo voy a ver En la casa de un amigo Porque me llevan Todos los teles de la casa Así que le agradezco Mucho a los muchachos Miran, llevo la plancha Que no la uso nunca No, que iban justo por eso Una olla Iban por el televisor Iban por el televisor Que no corte el pato No, Andrés Pero bueno Iban por los televisores Ahora que tengo Realmente en mi casa Y todo No puedo ver Cos El partido mañana Así que bueno Pero quiero agradecer A la policía Porque cuando se les dignó A avisarle la alarma Que en realidad Los servicios de alarma Primero te llaman a vos Y si no te metieron Un tiro Mandan a la cana Pero bueno Cuando fue la policía Nos atendieron muy bien La verdad que Bien la gente Bueno, hicieron lo posible Pero aquí hay un tele Un par de teles Que habían llegado Se guardan en cualquier lado Así que pero Agradecerle En nombre de eso A los chicos de seguridad ciudadana Que también Hacen lo propio Por la seguridad De Villa Allende Bueno, vamos a Quiero escuchar música No vamos a poner nada Del tema Quiero escuchar Sentimientos Folk en Vivo Ya me gustó también Así que La chica ninguna baila Nada Vamos a hacer una chacadera Porque baila Vamos a hacer una chacadera Porque baila Bueno ¿Qué hacemos ahora? Vamos a hacer un carnavalito ¿Un carnavalito? ¿Puede ser? Si tenemos Si tenemos las ponzoñas Hagamos la zona Vamos a ver Vamos a ver Sentimientos Folk en Vivo Ponela pa' va La vi por vez primera Ayer en la rueda del carnaval La vi por vez primera Ayer en la rueda del carnaval Con su carita de virgen colla Y negros ojos de hondo mirar A esos ojos los chacañabos Y traidores fueron Pelas me dieron pa'l carnaval Con su carita de virgen colla Y negros ojos de hondo mirar A esos ojos los chacañabos Y traidores fueron Pelas me dieron pa'l carnaval Arriba, arriba Vámonos más Arriba, arriba Arriba, arriba Vámonos más Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Vamos pa'l valle Vamos pa'l cerro Y milla linda De hondo mirar Pues con tu caja Yo con mi alquencho Vamos bailando Coplas echando pa'l carnaval Vamos pa'l valle Vamos pa'l cerro Y milla linda De hondo mirar Pues con tu caja Yo con mi alquencho Vamos bailando Coplas echando pa'l carnaval Esa es la alegría de sentimiento La vi por ver primera Dale que dale pa'l carnaval La vi por ver primera Dale que dale pa'l carnaval La negra noche La negra noche De sus cabellos Echaba el viento Para bailar Flor de mi tierra Humahuajeña Fruta morena Prendida al cuello Del carnaval La negra noche De sus cabellos Echaba el viento Para bailar Flor de mi tierra Humahuajeña Fruta morena Prendida al fuego Del carnaval Arriba, arriba Vámonos más Arriba, arriba Va pa'l carnaval Vamos pa'l valle Vamos pa'l cerro Y milla linda De hondo mirar Pues con tu caja Yo con mi alquencho Vamos bailando Coplas echando pa'l carnaval Vamos pa'l valle Vamos pa'l cerro Y milla linda De hondo mirar Pues con tu caja Yo con mi alquencho Vamos bailando Coplas echando pa'l carnaval Vamos bailando Coplas echando pa'l carnaval Vamos bailando coplas echando pa'l carnaval 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 Sentimiento fuerte, ¡viva! Poné la paga, en la tarde de los sábados, solo por universidad En universidad, comienzo espacio publicitario Asociación Bancaria Seccional Córdoba Haciendo entre todos, la bancaria que queremos Raúl Ferro, Secretario General Casa Hércole, ferretería industrial, bulonería, materiales para la construcción Alquiler de máquinas y herramientas Avenida Japón 115, esquina Juan Bejusto Teléfono 0351-499-8151 www.casahercole.com.ar Expreso Allbox Soluciones logísticas Retiro y entregas a domicilio de todo tipo de carga Depósito propio en Buenos Aires En Córdoba, Boedo 2725 Barrio Primero de Mayo Teléfono 0351-497-8692 FAME Sociedad Anónima Única fábrica cordobesa de equipos de frío para comercios y el hogar Adquiera nuestros productos en Tissot Sarmiento 229 Córdoba www.famesa.com.ar Impresión Offset Full Color Precios especiales a revendedores y diseñadores gráficos Carafa 2768 Villa Cabrera Graficacarafa.com.ar Centro quirúrgico privado de nariz Garganta y oídos Doctor Julio César Acosta Matrícula profesional 8099 Matrícula por especialidad 2544 Microcirugía láser Cirugía endoscópica Tratamiento del ronquido Y la apnea del sueño Sinusitis Cirugía plástica Único centro otorrinolaringológico de Córdoba Autorizado por el Comité Argentino de Láser 27 de abril 961 Teléfono 423 5576 422 4447 Asociación de funcionarios y empleados del Ministerio de Acción Social Mutual del MAS Consultorios médicos Artículos del hogar Óptica Farmacia Ayudas económicas Camping Cabañas Eventos artísticos y culturales con entrada libre y gratuita Jubilados Empleados de la Administración Pública Asociese Llamando al 428 2409 O en Entre Ríos 362 La Recova de la Cañada El espacio ideal para compartir Hacer buenos negocios O simplemente Hacer una pausa en tu día Desayunos y almuerzos ejecutivos Figueroa Alcorta 289 Esquina Santa Rosa Reservas Al 424 4045 Parking One Tu playa de estacionamiento de confianza Dos direcciones Santa Rosa 631 A metros de Cañada Obispo Trejo 758 A metros del Sanatorio Allende En Universidad Fin Espacio Publicitario Y acá estamos Volvimos Si porque El programa continúa Es de 5 a 7 de la tarde En Ponela Pava Acá por Universidad Y en nuestro micro En Gamos del Mundo De los animales Nuestros hermanos Los animalitos Hay un pájaro Que es nuestro canario criollo El jilguero Un pájaro de canto dulce Y melodioso Tanto en vuelo Como en las ramas De la vegetación De la llanura Y las serranías cordobesas Habita desde el norte De Argentina Hasta la zona patagónica El jilguero común Gusta de semillas Mientras que los pichones Son criados Con insectos Sicali Flaviola Es el nombre científico Del jilguero Flaviola Saben por qué Por su color amarillento Es nuestro canario Silvestre El macho Tiene colores llamativos Entre el amarillo Cabeza algo anaranjada Y veteado el dorso La hembra Es de colores opacos Parduzcos Con algunas estrías ¿Dónde anidan? Anidan en los nidos Abandonados De hornero O en los nidos De los cacholotes Leñateros Carpinteros U otros Tanto en el campo Sierras O ciudades En parques Y jardines Y al cabo De 13-14 días Nacen 3 o 4 pichones Que alimentan Ambos padres En la época invernal Los jilgueros Como en estas vacaciones Abandonan la vida En pareja Y forman bandadas Que recorren los campos Ahora bien Estimada audiencia Para cantarle a gusto Al campo argentino Hace falta Un cielo azul Y chacarero Sus muchachas Un cardal en flor Un campanario Y una tarde Cantora de jilgueros Y por cierto A seguir disfrutando De las vacaciones De invierno Y escuchando Ponela Pava Será hasta el próximo Encuentro Del próximo sábado La Universidad del Mate La Universidad del Mate Hasta los sábados A la tarde Por Universidad Ponela Pava Tu propia voz La Universidad del Mate La Universidad del Mate La Universidad del Mate 18 horas 38 minutos Holanda sigue 2 a 0 Gracias Me parece que dijeron Che muchachos No los valen En el último partido De el Mundial De su Mundial Estoy escuchando de fondo Un acordeón Y en lo particular En lo personal Y creo que a muchos Nos hace revivir A nuestros Antepasados A nuestros Gringos que vinieron No solamente Gringos llamados Los de Italia Viste que tenemos A costumbre Sino que todos Los que inmigraron Y que vinieron A poner Sobre todo El esfuerzo Y saliendo De una guerra Y de un montón De quilombos Que había en Europa Se venían acá Y que colaboraron Para que la América Sera grande Esta semana Hemos perdido Digo en el sentido Humano Entregando el saché Como gusta decir a mi Pero el contenido Siempre Siempre vigente Y sus canciones Su obra Don Hildo Patriarca Nos dejó Y la verdad Que yo Hacía mucho Que no lo escuchaba En vivo Ya hacía un tiempo Que no estaba Que no estaba tocando Pero nació en la Carlota Aquí en la provincia De Córdoba En el año 1939 Don Hildo Patriarca Es un Un ferviente Digamos Difusor Del acordeón Y en mi familia Mi nono Junto con Su hermano Animaban ahí En el Villa Gran Parque Mi nono Tocando la La cromática De 120 botones Y cuando no había Amplificación Ahí Tratando de hacer un baile Con un acordeón Y una voz Nada más Después En mi juventud Intente tocar Y ahí está La acordeón en casa Que todavía Ya ni me acuerdo Los acordeón Pero algún día Vamos a agarrar de nuevo La historia Pero está ahí La de 80 bajos En casa Y bueno Y me toca muy de cerca Y creo que mucho Por nuestro Nuestros parientes Y nuestras familias Que han venido De Italia Básicamente Pero de toda Europa En esto Don Islo Patriarca Que nos dejó Y que Bueno Dentro de su trayectoria Podríamos Decir un montón de cosas Pero como nos gusta No homenajear siempre Por una pava Homenajearlo con Con su música Ahí estamos Escuchando algo De Canaro en París Primero Después escuchamos Me parece un pedacito De la marcha De las camellas Está por ahí Sentir esta marcha Militar Digamos Que Que se Pueda ejecutar En acordeón ¿No? Con Con Piano de un lado Los acordes del otro Escucha Escucha Parece que fue Una orquesta Completa Un acordeón Sola Escucha Escucha ¿Vos le hace Daniel el acordeón? ¿O el Vicente? Vicente Ah, Vicente Le hace el acordeón A mí me pasa Algo muy particular Con las marchas militares Cuando se ejecutan En otro ritmo Con otros instrumentos Que no son Lo de la banda Militar En sí Me llega de otra forma Hay una versión De la marcha San Lorenzo De Lerner Por ejemplo Y es una cosa Que me da vuelta El coco Y escucharlo En una sola acordeón Que parece que sonara Ahí pone un poquito más Y después vamos a dejar Un tema completo Este es un clásico Un clásico Para que lo dejemos completito El vuelo del Moscardón Ejecuta don Hildo Patriarca Nuestro homenaje Desde Ponela Pava El vuelo del Moscardón 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 Ponela Pava Que quitamos todos Tema dedicado especialmente Para la señorita María José Olmedo Que nos está escuchando Que está cumpliendo años hoy Riojana ella De Los Sarmientos Dedicamos este tema De Santiago Chumi El Diablo de Humahuaca Que arranca de nuevo Así lo escuchamos completo Adelanto exclusivo En Ponela Pava Santiago Chumi Soy el Diablo de Humahuaca Cuando llamo el Toro Que dije que le llamo Y por el Carnaval Dándome coraje con un chon Para ver si soy capaz La copa es alegre Va por la que la dan Y nos vuelve a dudar Hay Humahuaca Que desde el rancho No es cuestión de esperar Soy el Diablo de Humahuaca Nadie se aguanta mi tentación En Vigena hay un baricho Para las dudas del corazón Yo era el Diablo de Humahuaca Me han derrotado con una flor En la noche de tus ojos Soy solo el ángel del buen amor Lo que son las cosas Se nos viene el chango Justo al año cabal No te des vergüenza No llegues la sangre Te ha nacido un rosado La paz libre Va por la quebrada Y nos vuelve a fumar Hay Humahuaca Que desde el rancho No es cuestión de esperar Soy el Diablo de Humahuaca Nadie se aguanta mi tentación En Vigena hay un baricho Para las dudas del corazón Yo era el Diablo de Humahuaca Me han derrotado con una flor En la noche de tus ojos Soy solo el ángel del buen amor Soy el Diablo de Humahuaca Soy el Diablo de Humahuaca Tengo en mi pecho un tambor Lleno de talco y albahaca Un pájaro en mi corazón El target único arrogante De los Diablos el mejor Pero al menos soy un ángel Derrotado por el buen amor Soy el Diablo de Humahuaca El Diablo de Humahuaca Nadie se aguanta mi tentación En Vigena hay un baricho Para las dudas del corazón Yo era el Diablo de Humahuaca Me han derrotado con una flor En la noche de tus ojos Soy solo el ángel del buen amor En la noche de tus ojos Soy solo el ángel del buen amor Cartelera del fin de semana En Poné la Pava Y como siempre La cartelera del fin de semana Este espacio gratuito Para todos los productores Los grupos Todo el mundo que quiera difundir sus cosas Nos manda durante la semana En el Facebook Poné la Pava Nos manda por privado Alguna imagen Que tenga todos los datos Para que podamos Darle manejo en el Facebook Y también por supuesto Tener el espacio por aquí El sábado al aire Por aquí me ha mandado Mi querida amiga Laura Herlenstein También de la República de Mendiolasa Y alrededores del espacio Del taller de arte Cronopios Allí en A ver donde tengo la Tengo todo menos la dirección Eso está buenísimo No, acá está Aguasacha 9371 en Villa River Indarte Hay un montón Todos los días Pueden entrar en el Facebook Como Cronopios Taller de arte Y ahí se fijan Cada día Hay una actividad diferente Para los niños Sobre todo para entretenerlos En este hermoso momento Que es el de las vacaciones de Julio En el cual no sabes Qué hacer con tu hijo No lo mates Mándalo Cronopios Ahí está Muy bien Bueno lo que le decimos esta noche A las 21.30 En la Parisina Neuquén 223 Ahí van a estar los payasos También protestan Esta obra espectacular De Clowns De los chicos De la compañía De Apenas Clown Para que esta noche Puedan ir todo el mundo 21.30 Los payasos También protestan En la Parisina Neuquén 223 En pleno corazón De Alberti También la invitación Para Casa Roja Multiespacio de Arte Nuevito Flamante Multiespacio de Arte Casa Roja Ahí en Villa Allende Nuevos cursos Que inician En el mes de Julio Allí en la calle Río De Janeiro 165 Planta Alta Frente al Poli Deportivo Hay dibujo y pintura Para todas las edades Teatro para niños Adolescentes y adultos Literatura para chicos Chiquitos y pre-adolescentes Danza y expresión corporal Y narración oral También Así que Todo el mundo Casa Roja Multiespacio de Arte Allí en Río de Janeiro 165 Planta Alta Frente al Poli Deportivo De Villa Allende Allí lo esperan los chicos De Casa Roja También tengo Peñite esta noche Allí en el vecindario Espacio de Cultura En Marcelo T. de Alvear 835 En pleno corazón De Güemes Tuna y Padilla Mixtura Ancestral Fede Arnero Y por supuesto Los chicos de Calle Trío Nos han mandado la invitación Así que por ahí Nos damos una vuelta Esta noche Anticipadas 25 En la puerta 35 Esta noche A partir de las 23.30 En el vecindario Espacio de Cultura Marcelo T. de Alvear 835 En Barrio Güemes ¿Qué más me va quedando por aquí? Los amigos de Marco Serrano Que presentan su primer trabajo discográfico Esto va a ser el próximo viernes 18 de julio A las 20 horas En el Auditorio de Radio Nacional Córdoba En Santa Rosa Esquina General Paz Con entrada libre Y gratuita Marco Serrano Presenta su primer disco Oye algo por ahí De Marco Serrano Me parece de Puede haber algo Si usted se fija Si es que encontramos Y si no encontramos No importa Para que vayan sonando La presentación De su primer material discográfico Próximo viernes 18 de julio A partir de las 20 horas En el Auditorio de Radio Nacional Córdoba En Santa Rosa Y General Paz Con entrada libre Y gratuita La invitación Para todos Ayer los chicos De Marco Serrano Nos han hecho llegar A ver ¿Qué más me está quedando Por ahí dando vueltas? Creo que he cumplido Con todo el mundo Ah no, no he cumplido Con todo el mundo Porque me falta En el espacio Máscara Nos han pasado La programación Especial De niños Vacaciones De invierno Muñecos y clowns Rosa y azul Estarán allí En el espacio Máscara La Rioja 581 El espacio Máscara Que los espera Con propuestas Para los más chiquitos Y también El próximo ¿Dónde está por acá? Ahí está El próximo Domingo 20 de julio 4 y media De la tarde Paciencia Bajo el asfalto Comedia para niños Allí en el espacio Máscara Y bueno Una programación espectacular Pueden entrar En el Facebook Espacio Máscara Lo buscan por allí Y está en todos los detalles La Rioja 835 En pleno centro También está La opción Para las vacaciones De invierno Para entretener A unos nenes Que están Como muy arriba Muy arriba Con inmensas cuestiones 3 a 0 Holanda A Brasil Están haciendo Una Por cada Campeonato del mundo Que ganó Brasil 7 más 3 10 Dividido 2 5 Y está Penta campeones O no Luli O no Luli Luli está del otro lado Ahí Se ríe Como si estuviera Yo hasta la bolsita Naranja traje hoy Pero no voy a ser Hinchada por Holanda Porque no nos vamos a comportar Como hacen los brasileños Nosotros somos Sudamericanos ¿Pero está pedido Brasil? Estamos contentos Si estamos contentos Bueno 1851 Momento para poder Empezar a despedirnos A veces tenemos más despedida Que los chichales A nosotros Que tuvieron como 3 años Para despedirse Pero la idea es que Podemos ir diciendo Y la verdad que es un gusto Poder haber musicalizado Nuevamente el programa en vivo Con los chicos De Sentimiento Folk Tal cual Como lo dice El título Puro sentimiento Y les agradezco por eso Muchas gracias Andrés Muchas gracias Por la invitación Ha sonado un montón No sé si ustedes Se han sentido bien o no Pero ha sonado bien Perfecto Unos mates espectaculares Menos mal que llegó el negro Que se hagan buenos mates Y que hacen lindos tés Antes de irnos Déjame saludar a la gente Que nos acompaña A nuestra familia A mi vieja A mi hermana A mi viejo Están escuchando todo Todos escuchando La gente de Indiabalaza Al lado Al lado que ha sido profe mía En la secundaria Al lado Tu compañero de laburo A su papá Bueno A Luz A mi suegro A Gustavo Todo apoyándonos Desde sus casas Y bueno Contarte Que ya Vamos a mandarte Por Facebook También la confirmación De las fechas Pero que tenemos Próximas tocadas Buenísimo Ya confirmadas En Ciudad de las Artes En el galpón De Indiabalaza También Buenísimo Qué lugar Qué templo es En ese lugar Donde crecí Musicalmente Donde yo he crecido También con el cabello Con el muñeco Con el muñeco Con el muñeco Que ha sido El lugar De muchas De estas movidas Solidarias Estuvimos Hace Una semana Dos Tres semanas En una peña y ni galpón En contra Del desmonte De la movida Que se quiere hacer En Mendiabalaza De Celoteo El Terron Así que estuvimos ahí También colaborando Con la gente De Guardián del Monte Así es la agrupación Guardián del Monte También colaborando Con la gente Conociendo músicos También hemos conocido Músicos ahí Gente muy copada Y bueno Viste que siempre En este camino Uno se va encontrando Con gente Muy buena onda Ni hablar Ni hablar Ni hablar Así que bueno Eso Contarte Saludos para todos Y yo los comprometo Al aire Para que me pasen La fecha Donde van a tocar Así vamos a acompañarlos A Sentimiento Folk Por supuesto Apenas Queremos tener la primicia Apenas esté cocinado El temita El primer tema Que tengan ahí Del demo Me lo mandan para acá Así lo podemos difundir La idea es Para septiembre Yo tengo un disco Bien Bien Un disco grabado Bueno Buenísimo Y por supuesto Cuenten con Pablo Papá Para difundir Todo lo que ustedes Gracias Andrés Antes de pedernos Musicalmente con los chicos Algunos saludos Que me han quedado por ahí Anita Rulos Que dice Los podemos invitar A los brachileros A la mateada Y les tiramos unos pastelitos Tres a cero Pierden Dice Están como Un poco Capacitar a toda la gente Que trabaja en medios Y los que quieran trabajar en medios La ves también En Salsacate Hay por internet Que nos están escuchando Por cba24n.com.ar La saludaste a Sol Que dejó mensaje por acá No ¿Qué dijo Sol? Bueno dice Gente hermosa Acá estoy Con mi madre Tiniéndome las jóvenes canas Ajá Un saludo a ella Verónica Y yo pido un tema Y yo pido un tema acorde A mi situación capilar Besos Para la próxima A Sol Se lo vamos a La próxima tenida a Sol Este Va al tema Sí Eso es Cuando se le empiecen a ver Más o menos Un mes Cuando se le empiecen a ver Las raíces Así se dice Las raíces Bueno ahí hemos posteado Algunas de las fotos Que estamos viviendo acá Las chicas nos han ayudado Ya me olvidé los nombres Sole y Y Jessica Ahí está Que se han sumado también Nos han hecho de periodistas Viste acá hacemos de todo Es multifacético de todo Bueno muchachos La verdad que un placer Gracias por haber venido en vivo Es aquí el Torre Manos Mágicas Hay nuestro operador Que siempre tan atento Y a ustedes nos está haciendo sonar Pero espectacular Les cuento que estamos Durante la semana Durante la mañana Estamos saliendo por Radio Poner la Paga Por internet Ustedes entran en Ustream Ustream La tengo re claro Ahí lo pueden Desde el Facebook Pueden entrar Y pasamos La grabación del programa Y a la vez también Todos los grupos Mientras nos van Mandando la música Los ponemos durante toda la mañana Para que suenen Radio Poner la Paga Lo buscan en Ustream Así es la Ustream Una cosa de loco Pero en el Facebook De Poner la Paga Lo pueden tener por ahí Para saberlo Carola Maldonado Muchas gracias Siempre es un placer Igualmente Iluminarnos Incandilarnos con tu luz Bueno muchas gracias Hoy te has venido Terrible Te he hecho un poeta Barra Una cosa Un poeta Hasta el próximo sábado Gracias Carlos Sí, sí Me hace correr De Cacho Castaño Últimamente Sí Oh No me hable Que cada vez que me lo interno En el Cacho Castaño Estoy deprimido una semana Hasta que salga Por favor Por favor Cachito No me falles Cachito Porque me muero Cachito Por favor No, no te vas a morir vos también Porque nos quedas sin dos personas Antes de morirme Y antes de que Cachito También nos deje Tenemos que comer un asado Con Cacho Salir de Cacho Tengo que salir Una noche de Cacho Con Cacho Aunque me cueste el matrimonio Pero tengo que salir con Cacho Apurate Sí, ¿no? Esperemos que lo dejen salir Ahí también Ahí está Mucha, mucho Es rápido Mano mágica Oh Hay unas cosas Y baila la noche entera Y de noche Bueno, Negro Golo querido Gracias por los mates Gracias por la compañía Siempre un placer Siempre un placer Tenemos que empezar Como no traemos nada Por falta de presupuesto Hoy hemos dado tanta lástima Que para la semana que viene Podemos dar el batacazo Y regalar algo referido A unas cabañas Ah, bien ¿Cómo es que se llaman las cabañas? Que ya me olvidé Coty Ranch Coty Ranch En Carlos Paz Estoy viendo Lo voy a poner en compromiso A mi suegro Pero ¡Ah! Ah, qué bien Es casi un hombre de caridad Que va a hacer el suegro Un fin de semana Un fin de semana Ahí en las cabañas Sí, capaz que nos los ganamos nosotros No, no, no Truchazo Atentos Tenemos que ir primero Para ver qué tal el lugar Las cabañas Y hablar después Lo recomiendo Lo recomiendo Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer así Vamos a hacer la peña En el Zoom Ahí en el salón de usos múltiples Hacemos la peña Y nos alojamos ahí Porque el tema de la caminera Está complicado No, no, no Todos los oyentes van parados Y podemos tomar agua Y podemos tomar agua mineral tranquila Hay una radio que tiene En las sierras también Así que en Capitán En las sierras Nosotros podemos hacer el duple Es verdad Ah, claro Vamos a hacer eso Nosotros armamos tantas cosas Armamos una cosa Pero después volvemos a la realidad Nos despertamos y listo Bueno, le mandamos un saludo muy especial A la gente de Coti Ranch Ahí en el complejo de cabañas Que ya vamos a ver Si podemos difundirlos Y gracias por la muy buena onda Y poder ¿Dónde queda? Carlos Paz Carlos Paz ¿Qué zona de Carlos Paz? Camino Tantil Camino Tantil ¿Qué? ¿Villa Ernestina se llama el lugar? Claro, Camino Tantil Mira vos No soy conocedor de aquel lugar Hermoso, hermoso Yo llego hasta el puente La Moja de Renovap Pesco y me vuelvo Así que Va a partir de ahí Bueno, nos vamos Con Sentimiento Folk En vivo Para que nos despidamos realmente Y gracias a todos Hacemos bailar a las chicas Sí, sí Chacarerita Muchacha ahí Chucarera Chucarera, ¿no? No bailan y Tengo dos clavos en la articulación Sí, sí Dos clavos de gracios Vamos a hacer Mista cantar Mista instrumental Y con esto nos vamos Gracias Andrés por la invitación Gracias a ustedes muchachos Sentimiento Folk En la despedida de hoy Chau De mí no sabrás Pequeña flor Te anendulzarás Mi corazón Hoy tengo un sol Que es mi cantar Y el lucero azul De mí se va Churita que estás Penando amor Yo tengo el remedio Para el dolor Mishquila, mishquila ¿Dónde andarás? Buscando consuelo Para olvidar Sentimiento Folk ¡Dentro vamos! Sentimiento Folk Gracias Dani Gracias Andrés A Luquitas A Darío Arreche A Jessica Sol Gracias, gracias Sentimiento Folk Muchísimas gracias Hasta el sábado Que viene Sentimiento Folk Y nosotros Universidad